Algo especial te preparé, sé que te vas a sorprender en este cumpleaños. Que lo cumplas feliz, que lo cumplas en tu día, que lo cumplas feliz. Que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz. ¿Qué es lo que estás diciendo? Estoy cantando, sapo verde to you. No dice sapo verde, es happy birthday. Ah, a mí me sonaba como sapo verde. Happy birthday to you. Happy birthday to you.